La comuna capitalina realizó un recorrido por los diferentes tramos del mercado oriental donde comerciantes ya se encuentran preparados para ofrecer a la ciudadanía todo tipo de artículos de cara a las celebraciones navideñas. Invitamos a todas las familias que vengan a comprar a nuestros mercados. Hay excelentes promociones, pero también quiero mencionar que en la avenida de Bolívar a Chávez nosotros tenemos más de 100 comerciantes ofreciendo los productos también con precios bajos, con descuento significativo y también en la Plaza 22 de Agosto también vamos a tener otra feria a partir de hoy, los tres próximos fines de semana ahí vamos a estar ofertando también todos los productos de los hermanos comerciantes. Vendedores brindan una serie de ofertas y descuentos en los que ofrecen a la ciudadanía juguetes, ropas, luces, zapatos y productos varios que son consumibles en estas temporadas. Y un poco de todo, juguetería, piñatería, tienen artículos para el hogar también, cierta cantidad de ropa, prendas de vestido, etc. Autoridades y comerciantes brindan las medidas necesarias a consumidores para ofrecerles seguridad y protección al momento de realizar sus compras. Tenemos patinetas a tamaño grande, tenemos patinetas a tamaño pequeño, también tenemos patinetas musicales, si vas a llevar accesorios para teléfono, tenemos todo lo que busques en nivel alto, nivel pequeño en accesorios. En Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.